¿Cuándo me digáis? ¿Estamos? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, escuchando al consejero de Obras Públicas, analizando el presupuesto y en esta mañana haciendo esta reflexión ante ustedes, lo primero que nos surge desde el Grupo Parlamentario Socialista es mostrar nuestra preocupación. El año pasado ya mostrábamos preocupación. Yo ahora les transmito la preocupación doble, porque estos presupuestos que se nos presentan hoy aquí, y los calificaba también el año pasado igual, hoy le pondré una calificación distinta. Miren, están entre la ciencia ficción y la comedia. Podríamos definir estos planteamientos que nos hace hoy el consejero. Estamos atrapados en el tiempo, utilizando también algunas palabras que tienen que ver más con lo cinematográfico que con la seriedad de lo que estamos discutiendo aquí hoy. Aunque son anécdotas, lo cierto es que no tiene gracia. No tiene gracia porque son los ciudadanos de la región de Murcia los que están siendo claramente perjudicados por un Gobierno que no tiene hoja de ruta, que no sabe dónde va, que no tiene prioridades políticas y que utiliza los fondos públicos de forma ineficiente y equivocada. En el caso de la Consejería de Obras Públicas hay un descenso de más de un 6%, como ustedes saben, un descenso que además es aplicable a todas las partidas presupuestarias. No hay ninguna partida presupuestaria que no se vea afectada por este presupuesto. Todas ellas han descendido claramente. Pero trataré de darles algunas ideas, algunos puntos de las que consideramos áreas fundamentales en el sentido de políticas públicas, en definitiva, que están afectando a servicios públicos esenciales, y que paso a comentarles. En primer lugar, en el caso de la política de vivienda. La política de vivienda en la región de Murcia hace ya algunos años que, como tal, no existe, porque los fondos que de forma propia aplica a la comunidad autónoma, como digo, como fondos propios son escasísimos. Proceden siempre de fuentes de financiación externa. La única política de vivienda que se ha seguido en esta región ha sido la política de vivienda y los fondos públicos que puso el anterior Gobierno socialista, que hoy todavía el Gobierno regional y el consejero tienen la desfachatez de utilizar como logros propios cuando son fondos públicos del único plan de vivienda que realmente se ha aplicado en esta región, que fue el del Gobierno Socialista anterior. Ni se atiende suficientemente a las personas necesitadas de vivienda que pasan dificultades por la situación económica y que no son atendidos suficientemente respecto a procedimientos de desahucio. Y, sobre todo, a la hora de poner soluciones prácticas, viviendas para alquiler social, viviendas, digamos, de fácil acceso a estas personas, por más que se nos vendan hoy 50.000 euros para el año que viene para promocionar el alquiler social. Son muchas miles de familias las afectadas por estos momentos de crisis y es absolutamente insuficiente la apuesta que realiza el Gobierno regional. En segundo lugar, el transporte público. El transporte público, la movilidad es un derecho fundamental para los ciudadanos, hoy más en tiempos de crisis. Y yo calificaría, porque ya no se puede calificar de otra forma, que la situación del transporte público en la región de Murcia es una vergüenza, la vergüenza del Partido Popular y sus peleas internas. Hoy tenemos ciudadanos en el municipio de Murcia de Pedanías que son ciudadanos de tercera categoría, pagan los mismos impuestos que los restantes ciudadanos de la ciudad de Murcia, pero tienen menos derechos. Y hoy seguimos sufriendo los problemas internos del PP, ayudando un año más a una empresa que no cumple ni con los ciudadanos ni con sus trabajadores. Está en concurso de acreedores cuatro millones de euros más para tener un servicio de transporte público deficiente y vergonzoso, con la complicidad del Partido Popular y del Gobierno regional. Nosotros hemos propuesto alternativas en este sentido que no son escuchadas. Se prometen reorientaciones y reorganizaciones de concesiones ahora, cuando llevamos años, y sabemos que hay muchos ciudadanos que no tienen capacidad de comprar un billete para ir a un viaje casi muy cercano en tiempo de crisis. No hay un bono de transporte en esta región, como existe en otras regiones, razonablemente, para que estudiantes y trabajadores puedan optar por el transporte público. Esto es una priorización política que este Gobierno desecha sistemáticamente. En siguiente lugar, en último, por destacar algunas de las cuestiones y si ustedes quieren ahora alguna cuestión. Miren, esta consejería es una consejería que se ha convertido en una sucursal del Banco Europeo de Inversiones. No tiene entidad propia. Las únicas inversiones reales, casi en su mayoría, van a provenir de ese fondo de financiación externa a la comunidad autónoma de la región de Murcia, que además se concedió para algo en el que todos estamos de acuerdo, desde luego, reconstruir la ciudad de Lorca. Ese es un objetivo, ya no de región, es un objetivo de Estado. Y esos fondos públicos, esos fondos públicos que se deberían destinar a Lorca, les digo, hoy, año 2013, para 2014, los del año anterior no se han destinado a Lorca. El Banco Europeo de Inversiones ha puesto el dinero en manos de la comunidad autónoma. Y todavía hoy se nos anuncia, un año después perdido, que iniciamos la primera reconstrucción en el barrio de la Viña. Los demás barrios de Lorca, dos años ya desde el terremoto, siguen sin reconstruirse. Y algunos, como el de San Fernando, están destruidos 100%. Por tanto, los ciudadanos no pueden entrar a sus viviendas. Dos años después, con dinero público externo concedido a la comunidad autónoma, la incompetencia y la ineficacia en la gestión de este Gobierno hace que los ciudadanos de Lorca tengan que seguir esperando. Y les digo más, este barrio en concreto, muy afectado, hoy tiene en su presupuesto el plan para ver cuándo lo hacemos. Este año no, el 2014 no. Y les pongo como recordatorio que ese préstamo tiene un plazo. Tiene un plazo tres años y, por tanto, el último es el año 2015, cuando vamos a aplicar los fondos, los fondos que tiene en su mano la comunidad autónoma para reconstruir Lorca. Nos parece un auténtico dislate que de nuevo hoy se nos planteen en el presupuesto los mismos objetivos que el año pasado. Pueden ustedes repasarlo. Los mismos proyectos, los mismos nombres de un año para otro se repiten y los ciudadanos de Lorca están esperando a alguien que les dé una explicación de por qué no se han puesto en marcha la reconstrucción de estos barrios. Son las tres cuestiones fundamentales que quería destacarles. Como les decía, el recorte presupuestario una vez más afecta a esta consejería, que sin duda no es una consejería en la que el Gobierno tenga prioridad la política. No es esta parte de la política, que a nosotros nos parece esencial, fundamental, para el Gobierno regional. Y lo demuestran, como les decía, con unos presupuestos que están entre la ciencia ficción y la comedia. Y que, desde luego, nos hacen pensar que esta consejería hoy no cumple ni los servicios mínimos. Si habláramos de una huelga, ustedes saben, en el servicio público se establecen unos servicios mínimos para que los ciudadanos, al menos, tengan ese servicio mínimo. Bueno, esta consejería no cumple ni los servicios mínimos que le debe a la ciudadanía en un momento de crisis como el que estamos viviendo. Por mi parte, nada más. Si hay alguna cuestión. Bueno, el aeropuerto, efectivamente, yo creo que tiene un monográfico. En estos presupuestos se recoge una partida por la que ahora preguntaré al consejero, en la que se habla de mantenimiento del aeropuerto, 300.000 euros. Decían que esto no nos iba a costar dinero. Parece que sí nos va a costar al final, ¿sí? Y le digo, ¿mantenimiento de qué aeropuerto? Porque está cerrado. ¿De qué estamos manteniendo? ¿La limpieza? ¿En un año? ¿Qué vamos a mantener? Miren, lo del aeropuerto es también comedia y ciencia ficción. Una vergüenza que estamos sufriendo todos, de una infraestructura que sigue cerrada, en la que escuchamos al presidente decir, como hemos escuchado decir, que ahora no cierra las puertas a una negociación con SACIR, si ellos están dispuestos. En definitiva, tengo la impresión de que el Gobierno regional no sabe qué hacer con el aeropuerto, no sabe cómo solucionarlo, en otra demostración más de incompetencia. Pero respecto a los presupuestos, sí le digo que hay una partida destinada a mantenimiento de un aeropuerto cerrado. Esto es interesante siempre, para saber dónde metemos el dinero público. Y, en todo caso, recordarles que el año pasado también el consejero dijo que abriría en primavera de este año. Yo le dije entonces que sonaba bien, sonaba bien por lo de la primavera, porque estábamos seguros que hoy seguiríamos con lo que tenemos, un aeropuerto cerrado, manteniendo un aeropuerto cerrado y gastando dinero sin saber muy bien cuál es el futuro. Por tanto, incertidumbre y algo de vergüenza, ¿no? ¿Es 56.000? ¿No? ¿Dedicadas? La partida que se destina a alquileres sociales es de 56.000 euros. El Gobierno cuenta que ha mantenido y pone en marcha una serie de oficinas de las que hoy por hoy no tengo ninguna información. Este diputado no tiene información. No dudaré que no se hayan puesto en marcha, pero no tengo la información. Pero yo puedo hablar de lo que el papel hoy nos refleja. El consejero, efectivamente, ha hablado de fondos públicos a recibir por el Plan 2013-2016, provenientes del Estado, que ha cuantificado en 25 millones de euros. Bueno, pues esto es como que el aeropuerto se abrirá en primavera, algo que ni me creo ni me voy a creer hasta que no lo vea. Yo me creo lo que dice el papel, pero le daré un dato más. La ejecución del presupuesto, del presupuesto este, de este año, de 2013, en donde tuvimos el debate el año pasado, ustedes lo recordarán, en donde hablábamos en términos parecidos, todavía queda pendiente por ejecutar el 70% del presupuesto de esta consejería en este año. Es decir, se ha gastado el 30% de lo que se presupuestó para este año. Como usted comprenderá, ni me lo creo ni me lo voy a creer. Sin duda, la falta de priorización, la falta de credibilidad de este Gobierno y de este consejero, para mí, para nosotros, es palpable. Las inversiones se demuestran haciéndolas. Si se prevén millones de euros para atender a los ciudadanos, lo que hay que hacer es aplicarlo. Ni en Lorca ni en vivienda. Al día de hoy, el 30% del presupuesto cumplido del año 2013. Esos son los objetivos políticos que está cumpliendo el Gobierno regional. Gracias.